Música Mother Warfare 3, ¿vale? Que probamos, probamos Que lo probamos, probamos el modo Que yo creo que, a ver, lo pudo probar poquita gente, la verdad, porque había unas colas, tío Tuvimos la suerte de probarlo el jueves Tuvimos la suerte de probarlo nada más entrar en la feria el jueves Y además que fue decir, venga, vamos a probarlo porque esto se va a poner hasta atrás Pues sí, la verdad A ver, yo te dejo qué opinas tú primero, a ver, si quieres Yo primero, me parece un Mother Warfare 2 con 2.5 Ajá Ya está, no me parece más, o sea, es un juego que si lo veis y lo probáis decís, estoy jugando en Mother Warfare El 2, quiero decir Vale, ¿ya podéis abalanzaros sobre David? Sí, os podéis abalanzaros sobre mi M igual Es mi opinión, ¿sabes? Claro, exactamente Tened en cuenta que son opinión, vamos a ver Yo lo, lo que se pudo ver, ¿qué era? ¿Madavid menos qué? Si es que estoy dando vueltas sin rumbo Menos 370, 100 Es que me he movido un poco Menos 370, pues quédate ahí A ver si puedo, porque es que me están abordando todo los colegis Vale A ver, se pudo probar el modo supervivencia en dos mapas Uno que era en París y otro que era en la cúpula Si no recuerdo mal cómo se llama Los dos que han salido en los trailers, básicamente Era el modo supervivencia, modo cooperativo, dos jugadores La jugabilidad es exactamente lo mismo En el vídeo de Battlefield 1 me pregunto Si, ¿cuál me recomiendas? La contestación que yo le he dado es Si te gusta más de lo mismo que es Modern Warfare Te va a gustar Más de lo mismo no significa que sea malo Sino que es que es igual No, es que se conoce y ya está Si te gusta eso, pues de puta madre, ¿sabes? Es totalmente continuista Si te gustó Modern Warfare 2, te va a encantar Modern Warfare 3 Y disfrútalo A mí personalmente La jugabilidad de Call of Duty me gusta bastante Atención No comparo, por favor No me digáis ¿Cómo no te gusta Battlefield y Modern Warfare? No es eso Paso olímpicamente de comparaciones, ¿vale? Paso olímpicamente Me gustó la jugabilidad de Modern Warfare Es idéntica a la de los Call of Duty Y si os gustó eso, pues os va a encantar el Modern Warfare 3 La verdad es que era un modo de juego Que estaba en dificultad fácil O sea, era muy fácil jugarlo Muy difícil que te matasen Podías probar los diferentes tipos de... Bueno, el Predator, el ataque aéreo Pedir el Escuadrón Delta para que venga a ayudarte No el Escuadrón Delta del Yes of War Sino el de Modern Warfare Y bueno, pues... Uy, me he vuelto a morir, tío Porque aparezco en el quinto culo del mundo Pues no sé, yo aparezco siempre en la casa Bueno, pues... ¿Y por qué no vienes tú, David? Sí, sí, espérate Me he cargado, si no, solo 10 zombies Vale, pues vente si puedes tú, tío Que aquí hay mucho hueco 15 menos 45 15 menos 45 ¿15 menos 45? Sí, más que nada para... Vale, me voy a morir otra vez Vale, pues 15 menos 45 Más que nada, te espero aquí Y la verdad es que, bueno, básicamente Si os gusta Modern Warfare Es exactamente lo mismo de siempre O sea que no os preocupéis por eso Que es totalmente continuista A ver, han tocado un poquito Las... No sé, me di... A lo mejor un poco Que había mejorado un poco Las armas de... De... No sé Es que era una cosa un poco extraña De disparo Como de que si dispararan mejor O no sé qué historia Salían muchos enemigos Muchísimos enemigos Al final de la ronda La verdad es que... Os va a gustar Han quitado el Dolphin Dive Como sabéis Pues el Dolphin Dive Lo de tumbarse corriendo Eso era algo de Black Ops Lo han quitado Y lo de los emblemas No se puede... Por lo que pudimos ver Por lo que pudimos ver Es igual que Modern Warfare No puedes crearte emblema Ni demás Por lo que vimos A lo mejor luego sí, eh Que la estoy liando aquí Como digo siempre Y luego al final es que sí Más cositas Estás viniendo, ¿no, David? Estoy yendo al 15 ¿Y la Z? 15 menos 44 Vale Bueno, estoy esperando a David O sea que voy a matar un pollo Gallina Date una vueltecilla por ahí Yo hasta que llegue Vale Vamos a ver Qué cositas más puedo comentar Aslejamente cojones, ¿eh? Ya veis Ahí aparezco siempre, tío Vamos a ver Qué cositas más podemos comentar Bueno Vimos la... La beta de la Assassin's Creed Brother... Perdón Brotherhood Revelations Revelations Está bien Si os gustó el Brotherhood Es exactamente igual Yo pude probar la beta en casa En Play 3 Y si os gustó el online del Brotherhood De la hermandad Pues os va a gustar La verdad es que está... Es una broma esta, chicos Está muy bien presentado Con unos sofás Y con unas televisiones Con esto de... Que cambia el marco de color El Ambilight ¿Cómo se llama? Sí, el Ambilight exactamente Que cambia de color Mientras... Según la zona en la que estés La verdad es que está muy bien presentado No sé si eran 8... 8 televisiones Y... Bueno, pues... Estaba... Estaba bastante bien ¿Qué más pudimos ver? Bueno, pudimos... Probar el nuevo Trials Que a ti te gusta mucho Trials A mí el Trials me gusta mucho Me encanta Estaba muy bien Han mejorado mucho la física De todo El... Los escenarios ya no son dentro de un sitio No sea dentro de una... Como les fueran Artecifáricas Son alguien libre Por lo visto Mucho más difícil Que el Trials Y mira que yo... Joder No soy malo A ese juego El ciclo sabe Y... Y no sé La verdad que me gustó bastante Estoy a la espera A ver No sabes cuándo sale, ¿no? Debería haber salido ya O en breves Para los que no sepan Que es Trials Trials es el típico juego De habilidad En el que vas encima De una moto de trial Valga la redundancia Y tienes que ir pasando Fases con distintos obstáculos Pues en... Es un juego exclusivo de Xbox El Trials HD Hay evidentemente Versiones de HD El Trials 2 El Trials original Pero es un juego Que estaba en el ordenador Exacto El Trials 2 El Trials 1 O sea Todo el sitio de juegos Vienen de ordenador Pero el Trials HD Lo hicieron exclusivo de Xbox Y el Trials Evolution Si no recuerdo mal Que es el Trials 2 Pues estuvo para probarse Estuvo más Efect 3 Que lo estuvo probando Muertes Que es básicamente Identico al 2 Si Con los ataques Estos cuerpo a cuerpo Yo estuve mirándole Como cuando jugaba Ataques típicos Estos cuerpo a cuerpo Así con las estas Un poquito Un poquito de mejora En los... En los... Coño Eso cuando disparas En los tiroteos Me sale la palabra Y... Y no sé la historia Supongo que será digna del 2 Espero Esperemos Al lado del... Del Mass Effect Estaba el Batman Arkham City Mmm... Hostia Que luce ese juego Madre mía Que gráficos Dios mío A la altura de Rage Como luce ese juego Que cantidad de iluminación Eso si La demo se quedaba pillada Ya te veo David Si, si La demo se quedaba pillada Y siempre que decíamos ¡Wow! Se ha quedado pillado El que estaba jugando Nos miraba así como ¿Sabes? Pero... Que se ha quedado pillado Es lo que hay, tío Bueno Has hablado de Rage ¡Oh! Dios Fíjate que yo cuando lo veía en vídeos Decía Bueno, pues más de lo mismo Tal Como se me vaya la cabeza, tío Hombre Joder, tío Que bueno, tío Madre mía el Rage Eso es una muestra De buenos gráficos Y a 60 frames por segundo ¡Qué calidad! De verdad En serio Para que luego Digan de Modern War Los de... El Roberto Boleras El Robert Bowling Robert Bowling Hola, mira, tío Has puesto una caja Madre mía, tío ¿Os acordáis de esas declaraciones Que decía Robert Bowling De que es que en nuestro juego Lo importante son los 60 frames por segundo Por eso el motor gráfico Etcétera, 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 etcétera Pues Rage es un ejemplo De cómo hacer un juego Con buenos gráficos Y a esa velocidad de frames En serio Me quedé alucinado Cuando vi que iba a 60 frames por segundo Y que estaba en castellano Entero Y además con los Triton Con los Triton Que habían allí para probarlo Estaban los Triton AX 180 o 720 No recuerdo mal Y los blancos Los blancos Yo qué sé Y muy bien Pudimos probar el Dragon's Dogma El Dragon's Dogma Que la verdad es que está... Yo no lo probé Lo braste tú Cierto El Dragon's Dogma Que a pesar de estar bastante bien Petardeaba mucho Era una versión yo creo Era una versión muy prematura Pero se acercaba el bicho Jugamos la demo Esa que aparece un grifo Sí, sí Pero que yo Sabes Yo como de juegos de error Tío Que a mí me encantan Y seguro que me gustan La verdad es que estuvo bastante bien David pudo probar el Raccoon City El nuevo Resident Evil multijugador No, tampoco mucho Qué decir No, estoy probando Matándonos cuantos Hombre Mejor que matar negros Uy, negros A ver Esto me mal No me entendáis mal No soy la cita de nada Pero que mejor que matar Esto no te colore En África Con Con esto Pues no Hombre Está bien mejor Da un poco más de ¿Cómo decir? De contexto ¿No? Que Pero bueno No sé Un poco de bichos Pero ese no es online solo No sé qué historias Sí Tiene un modo competitivo Y tal Como Duelo Como si fueran Duelo entre equipos Pero también con zombies de por medio Y tal No sé exactamente Cuántos modos hay Pero sí También es multijugador O sea multijugador Multijugador real Hazla por la mesa David Si puedes Ah voy También pudimos probar En esa zona Bueno David y yo Nos echamos un Street Fighter Por Tekken A mí que me gustan mucho Los juegos de lucha Pues lo disfruté ¿Te gané alguna vez? Creo que sí No en el Tekken no Me ganaste En el Ultimate Marvel vs Capcom Ahí sí me ganaste Que siempre me ganas Igual que en el Game Fest pasado Cabrón Siempre Siempre Yo le llanto los botones Si ganas pues nada Bueno me está petardeando Un poquito el flash Perdón Voy a bajarlo un poquito Ahora vale Vale ya está En esa zona estaba Quill Wars 2 El MMORPG Tan esperado por muchos Apenas lo vi Nada O sea que no pudimos Estuvo también Asuras Braz La verdad bastante entretenido Con un monstruo Poder vaya flipada De monstruo Por Dios Ay ese juego No me atrae nada Dios También que pudimos ver Bueno estaba también El Deus Ex Pero bueno Se ha salido a la venta El 2K12 Que no lo pudimos probar Bueno yo probando la demo Puedo decir que Para los que lo gusten A mi que me gusta Lo que hago Buenísimo Buenísimo La han mejorado Lo que ya estaba Ajá Estaba bueno puesto Como en el año pasado Con un bus Inglés El típico de dos plantas Y la verdad es que No pudimos probarlo Pero bueno Está la demo en Xbox O sea que Y en Play 3 supongo que también O sea que bien Voy a coger un poco de piedra Que no sé Para hacerme una espada Y por ahí Sí A ver yo iba a hacer Para asar el horn Ay no me he cogido el cargo Bueno no pasa nada No pasa nada No me he cogido el cargo A ver Perdidos en medio De El mundo De la nada Si encontramos un Poblado en NPC Sería pepino Ya ves A ver que más cosas Es que a ver Tú probaste las DS Esas No los juegos de DS Ah es verdad Es verdad Pude probar el Mario Kart 7 El Mario Land 3 El Super Mario Bros 3 de Land El Luigi's Mansion El Snake Eater ¿Cuál más? Bueno uno de Roll No sé cómo se llamaba Qué malo era Por Dios No sé